Música ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno por aquí tenemos el mini auto, coche para mi nefasto y bueno tengo 1111 de monedas que vamos a abrir ahora mismo Ya sabéis la gracia de que estoy abriendo máquinas con todos los números iguales Bueno, tenemos 11 máquinas para abrir, no está nada mal, no sale de momento una común, va a ser un vídeo muy cortito Pero bueno, espero que... Madre mía chicos nos ha salido el quad, todavía no me lo creo Iba a ser a priori una apertura de máquinas muy pequeña en la que nos iba a salir prácticamente ninguna legendaria ni nada Pero que mejor que una legendaria que este quad que llevábamos mucho tiempo buscando Madre mía, me tiro de los pelos, no me lo creo todavía La mejor apertura de la historia del canal Y a la primera, eh, primera máquina y nos sale el quad Bueno voy a continuar abriendo las máquinas que quedan Pero que ya os digo que por mi si fuera se acababa ya mismo la apertura porque ha sido maravilloso Me explota la cabeza ya la primera Bestiales chicos, me gustaría dejarseis un buen like Me gustaría no, dejarlo sí o sí Por el tiempo que llevo buscándolo para poder tener ese minitanque Y bueno, el día ha llegado vamos a subir enseguida al nivel 5063 Perdón Guas, que alegría me acabo de llevar Seguro vosotros también Que muchos me dejabais en los comentarios que queríais que me saliese Pues aquí está, ese quad Ese coche del que no se podía hablar prácticamente nada No salía Por más que lo buscábamos Nos dan más 10 de experiencia Y bueno, vamos a subir de nivel Sí o sí, en esta apertura quedan 8 máquinas Estoy flipándolo todavía Estoy flipándolo Madre mía, no puedo dejar de hablar En lo que queda de apertura es bueno Y bueno, nos sale el barre minas Que también lo necesitábamos Más 40 de experiencia Ahí está el nivel 63 A ver, a ver, a ver Bueno Pintura de prestigio desbloqueada Tiene buena pinta, eh Bueno, sube el nivel 63 No se nos mejora ningún power up Me da igual Pero habéis visto que me ha salido el quad Que me ha salido el quad Bueno, bueno Y ahora el barre minas Que creo que nos falta otro Pero está ya casi El quad Ese coche con el que hemos estado bromeando Con que era legendario Eh chicos Por la dificultad Que tenía que nos saliese, eh Porque no sé a vosotros Pero a mí no me salía Y mira que hemos hecho aperturas De 40 máquinas De 50 De 30 Muchísimas Muchísimas Guas Por fin nos ha salido Madre mía Madre mía Todavía no me lo creo 5 máquinas 5 máquinas Madre mía Esta noche me voy de fiesta De fiesta a celebrarlo Me voy a celebrarlo Un like, eh Chicos De verdad Un puñetero like Pero grande Como vuestra casa De grande que sea Nos sale la scooter Ok Quedan 4 máquinas Madre mía Que feliz estoy Que feliz Madre mía No me lo creo Vale Otra común Solo faltaría no salirse Otra vez Bueno Nos sale el cortacésped No Lo he probado todavía Hay que probarlo Eh chicos Y vale Quedan 3 máquinas Madre mía El quad Luego el barre minas No doy crédito No doy crédito Buas Ha sido genialítico Genialítico Esta es la caravana Que Ya la tenemos maximizada Más uno de gemitas Está Vamos a ver Vamos a ver Que puede llegar A ser Ahí está Vale Vamos a ver El coche de astronauta Que lo mejoramos Al 5 Poco a pico Poco a poco Poco a poco Y Última Máquina De la Mejor apertura Para mí De la historia De este canal Vamos a ver Cual puede llegar a ser Común A ver Que nos pueden dar Alguna que no tengamos Bueno Vamos a ver La moto de nieve Esta moto de nieve Coche oculto Que se consigue En el país de invierno Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Voy a hacer un pequeño recuento Como veis Esto nada Vamos a poder tener Gracias a que nos ha salido El quad Este coche Mini tanque Que es como el tanque Pero el mini Pero O sea Bestial Si ya habéis visto ya Como va Es muy rápido Tiene mucha defensa Y va La verdad Muy Muy bien Por aquí tenemos eso Nos falta Un ariete Por aquí Un barreminas Chicos Y bueno Lo demás Ya más adelante Bueno Me dejar Me gustaría No Vamos Tendréis que dejar un like Por ese quad Suscribiros Si no lo estáis Que muchos de vosotros Veis los videos Y no lo estáis Y bueno Nos vemos en el próximo video Chicos Adiós